Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Antes de empezar te voy a pedir que te suscribes a mi canal y que pulses la campanita para que no te pierdes ningún vídeo. Y ahora, vámonos al lío. Neymar Jr. sigue ocupando las portadas y no va a dejar de ser noticia, ni mucho menos. Siguen las llamadas al club sin parar, siguen los viajes a su mansión de Barcelona, que por cierto no ha vendido y por algo será, su padre sigue jugando al despiste pero ahora viene el bombazo. Según un medio francés de prestigio, Neymar Jr. ya ha decidido rebajar su ficha para fichar por el Barcelona este mismo año. Y no solamente eso, sino según afirma el mismo medio, Neymar ya ha mandado un comunicado al club informándole de dicha decisión. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.